J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver J J J J J J J J J Casi 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 casi. Que lo vamos a filmar. Casi 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 casi. Que lo vamos a filmar el futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo. ¡Un chino mas! Es para con lo fuerte ese, la botó yo. Ella era un... ...como la mano deatta dedo ya la Leonidaga. Eh? Vamos ya! Yo sé que. Jaro. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!